Hola chicas, bueno pues yo soy Yanire de Makers One Make y estoy aquí con un nuevo tutorial para Dunaon con la colección Plántate como veis yo ya tengo por aquí cositas hechas que ahora os voy a explicar y es que bueno me han hecho un encargo y bueno ya que iba a montar este álbum con esta colección pues me ha parecido buena idea grabároslo y así pues que lo tengáis también aquí como inspiración así que nada os voy a contar un poquito lo que ya tengo hecho y lo que voy a hacer ahora de momento lo que tengo son dos piezas de cartón, os voy a dejar todas las medidas por aquí por algún sitio de la pantalla lo que tengo de momento son dos piezas de cartón de 13 x 18 cm y una pieza de pancaster de 11,5 x 16,5 veis que una de las piezas de cartón ya está forrada con papel decorado con este papel que es uno de mis favoritos de plantate y este papel ha medido 16 x 21 ¿vale? ya sabéis que siempre dejamos 3 cm más que la medida del cartón así que la tapa de atrás ya la tengo forrada con estas medidas que os he dado y para la tapa de delante he utilizado otro papel de esta misma medida de 16 x 21 y lo que he hecho ha sido hacerle este forro con forma de corazón porque primero lo he troquelado en el cartón que por si tenéis dudas sí que pasa por la Big Shot pero no se termina de cortar entero entonces luego lo que he hecho ha sido pasarlo con un cúter y este forro que he hecho con el papel como lo voy a repetir en el pancaster pues nada os lo voy a grabar ahora ¿vale? entonces estas dos piezas ya las tengo preparadas son las tapas del álbum y lo que voy a hacer ahora va a ser una pieza superior que va a ir aquí y le voy a hacer así como detallito las esquinas redondeadas las voy a poner a vale entonces lo que voy a hacer va a ser asegurarme de que el pancaster está en la posición, en la altura que yo quiero de la portada le pongo ahí una pinza y me voy a dibujar el corazón y ahora si tuviese el troquel pues lo pasaría por la troqueladora como no lo tengo aquí pues lo voy a vaciar yo con el cúter y con mucha paciencia y cuidado esto hay que tener en cuenta que es así es decir esto es delante igual si me lo pongo en un sitio ahí vale entonces voy a vaciar este corazón con el cúter y con la tijera y nos vemos ahora para forrarlo vale pues ya lo tengo recortado y si no os queda bien las esquinas siempre bueno los los bordes siempre le podéis dar con una lima de uñas vale entonces yo ya he visto que queda bien ajustado y lo que voy a hacer ahora va a ser forrarlo con el mismo papel que he forrado la parte de atrás y así le haré el juego de papeles este papel mide 14 y medio por 19 y medio vale y tened en cuenta que esta es la parte que se va a ver entonces yo lo voy a poner ahí veis por eso he puesto lo de delante para saber que esa es la parte que tengo que pegar y ahora voy a hacer dos cosas lo primero pegar esta parte de aquí a aquí y hacer las esquinas con forma redonda entonces para eso voy a utilizar esta herramienta de troquelando vale que veis que pone medio vale y entonces esto simplemente lo voy a enganchar ahí y voy a cortar con esta forma si no tenéis esta herramienta no pasa nada siempre le podéis hacer la forma vosotras con la tijera vale simplemente vamos cortando en triangulitos y ya estaría y ya estaría vale pues una vez ya hemos forrado esta pieza vamos a hacer el corazón que vais a ver que es súper sencillo yo le hago un corte con un cúter y meto la tijera entonces con la tijera le doy la forma aproximada ya veis que no me estoy preocupando mucho simplemente tiene que quedar papel para poder forrar todos los lados y ahora vamos a hacer algo parecido a los triángulos que hemos hecho para forrar estas esquinas simplemente vamos a ir haciendo cortecitos vale aquí en la punta hacemos un corte recto así 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 aquí dejamos esto así y ahora os enseño a forrarlo entonces vamos a finalizar y ahora voy a ir doblando el papel me ayudó de la plegadera porque lo ideal es no hacer los cortes justo hasta el cartón y tener que doblar un poco, ceder un poco el papel a medida que vamos forrando le vamos dando la vuelta y vamos dándole con la plegadera para que vaya cogiendo la forma correcta vale, y aquí al haber hecho un corte recto no nos va a dar ningún problema vale, y aquí arriba lo primero que hacemos es pegar estos y veis que aquí nos sobra un poco, entonces yo lo que hago es así le meto con la tijera siguiendo la forma vale le quito el exceso y ahora ya doblo el otro lado ya doblo esto para adentro ya está, esa es la parte un poco más complicada de forrar el corazón esta de ahí lo demás ya os digo que no tiene mayor dificultad vale, pues una vez lo tenemos así terminamos de dar forma bien con la plegadera y vamos a necesitar un poco de acetato yo tengo uno por aquí muy feo que está usado pero lo voy a rescatar porque me sirve lo importante es que el acetato os cubra el dibujo que hagáis no importa si es un corazón, si es un círculo, lo que sea por eso no os doy una medida exacta, vale lo importante es que os cubra la figura entonces yo voy a echar por aquí yo uso block el nudo también os vale para para el acetato pero bueno, a mí me gusta más el block entonces, pues es lo que uso vale, entonces ya os digo que en mi caso como es un acetato como es un acetato reciclado pues me voy a fijar muy bien que por el otro lado no se vea nada nada feo, nada raro está perfectamente y ahora antes de unirlo a la tapa le voy a poner el lazo porque el lazo va a ir entre esta tapa y esta voy a poner unos 30 centímetros más o menos en cada lado pero bueno, ahora lo importante es que lo ponga en el lado correcto entonces para esto para pegar esta pieza a esta voy a utilizar block otra vez más que nada porque sobre todo lo que estoy pegando es el acetato entonces quiero que se pegue bien y ahora también voy a aprovechar ya que estoy aquí con el lazo y demás a poner el lazo en la parte de atrás porque así no se me olvidará luego que ya me conozco la parte de atrás ya la tenemos y la parte de delante casi entonces ahora voy a forrar las piezas del lomo que os voy a decir las medidas y voy a montar el álbum me he separado por aquí dos piezas que van a ser las guardas que son de 12,8 x 17,8 pero estas piezas simplemente las preparamos y las apartamos el tema de estas piezas lo vamos a dejar para más tarde simplemente pues bueno las podéis cortar y dejarlas preparadas y ahora me voy a poner con el lomo no hagáis ni caso de los números que veis porque no son las medidas correctas las medidas correctas son el cartón mide 3,5 x 3,6 yo lo he cortado con 6 x 13 que es el alto de nuestro proyecto y luego me he cortado otra piecita de pancaster de 2,5 x 12 que es simplemente una pieza que va a ir aquí y que va a ser decorativa entonces voy a forrar el lomo y el lomo como tantas otras veces ya sabéis las que habéis visto otros tutoriales míos que a mí me encanta forrar bueno montar este tipo de estructuras en las que el lomo solo va forrado arriba y abajo vale y utilizamos las pestañas laterales para unir toda la estructura ahora lo vais a ver vale entonces esta pieza mide 7,5 x 16 y yo lo que voy a hacer va a ser ponerme la regla aquí a 2 centímetros vale porque la pestaña que he dejado es de 2 centímetros y voy a poner esta pieza vale ¿veis? y ahora solo voy a forrar arriba y abajo esto por aquí y ahora con otro papel decorado que en mi caso es este que mide 5,5 x 16 voy a forrar la pieza de pancaster que esta sí que sí la vamos a forrar por los cuatro lados ¿vale? la del lomo la vamos a dejar así con sus pestañitas con los laterales sin forrar y la del pancaster sí esta sí que la vamos a forrar por los cuatro lados veis que mi papel es mucho más pequeño que el que os he dicho el que os he dicho mide 5,5 x 16 ¿qué pasa? que quiero forrarlo sí o sí con este papel y solo me queda de los restos que tengo pues este cachito entonces me voy a tener que apañar con solo eso para forrar arriba y abajo ya me tendré que pelear pero bueno la medida correcta es 16 ¿vale? para que os quede suficiente papel para poder forrar la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento si escucháis ruido, tengo el ventilador puesto, pero es que no se puede estar, no puedo quitarlo. Entonces ahora pegaremos esta tapa aquí y esta tapa aquí. con cuidado de que la tapa y el lomo no se peguen en este canto y se nos estropee entonces la idea es pegar esto así si queréis podéis cortar un poquito en diagonal estas aletas yo en principio creo que sí lo voy a hacer pero no me gusta hacerlo muy exagerado me gusta simplemente quitarle nada, un poco la, 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 la vale ahora aquí voy a poner otra pieza de papel que se va a ver súper poquito entonces podemos utilizar algún resto así en el básico voy a hacerlo de la misma medida de 13 bueno 12,8 igual que la guarda 12,8 y el ancho pues más o menos 7,5 pero ya os digo que esto con que tape esta pieza ya nos vale es simplemente porque al poner nuestra estructura aquí se va a ver nada un poquito del cartón del lomo entonces de esta forma no nos va a pasar no se va a ver nada entonces voy a pegar esta pieza aquí vale después la pieza que va en la guarda de atrás aquí vale así y aquí voy a poner la foto y después le voy a pegar la guarda encima vale no vais a ver la foto porque bueno de momento no he pedido permiso y como no sé si se puede ver no vais a ver la foto pero bueno la idea es que aquí va una foto y la guarda bueno pues vamos con la estructura interior y vais a ver que es muy sencilla es para poner 16 fotos de 10 por 15 quería hacer este álbum como un álbum más tradicional donde fuesen las fotos en grande y tuviese unos marquitos vale entonces para la estructura interior os voy a dar las medidas que las tengo por aquí y son cuatro piezas de 12 de ancho vale 12 por 37 y medio otra de 36 y medio otra de 35 y medio y otra de 34 y medio vale entonces cada una de estas piezas si veis aquí van haciendo un uy perdón si veis aquí van haciendo como una cascada vale como como un degradado porque van teniendo cada una un centímetro menos que la anterior y ahora lo que voy a hacer va a hacer va a ser los pliegues y cada una de ellas lleva los pliegues a una medida diferente entonces voy a empezar por la más larga es decir la de 12 por 37 y medio y esta va a llevar el primer pliegue a 17 todas van a llevar este pliegue a la misma medida a 17 y luego el que cambia es el segundo pliegue vale entonces hacemos el 17 y a 20 y medio vale esta es la más larga he sacado estas piezas de cartulina a 3 vale porque si no no me daba con la cartulina a 4 vale como os he dicho esta es la pieza de 36 y medio es decir la siguiente el primer pliegue lo lleva a 17 vale y el segundo pliegue lo lleva a 19 y medio es decir un centímetro menos que la anterior vale vamos con la siguiente que es la de 35 y medio de nuevo le hacemos el pliegue a 17 y el siguiente pliegue se lo hacemos a 18 y medio vale veis que cada vez le vamos haciendo el lomito más pequeño y vamos ya con la última que es la de 34 y medio y le vamos a hacer el pliegue a 17 y a 17 y medio vale de forma que esta cartulina lleva solo un pliegue a medio o sea bueno un pliegue de forma que esta cartulina lleva un lomito solo de medio centímetro vale ahora vamos a montar la estructura pero antes para que podáis ir trabajando os cuento vamos a necesitar 16 piezas vale de 12 por 17 que vamos a vaciar a un centímetro por cada lado y vamos a convertir en 16 marcos de fotos vale veis que por aquí obviamente tengo los papeles preciosos de planta T vale algunos va a haber marcos iguales vale os quiero enseñar un poco los papeles vale entonces estos son 16 piezas de 12 por 17 a las que le vamos a hacer un rectángulo interior a un centímetro por cada lado lo podéis hacer con cúter lo podéis hacer con una plantilla o lo podéis hacer con la cizalla vale yo os he hecho aquí la muestra para que veáis un poco lo que tenéis que hacer vamos a coger la segunda lo único importante que tenéis que tener en cuenta para esta estructura es lo que os voy a decir ahora y es que a la hora de unir los lomitos tenemos que dejar medio centímetro por cada lado es decir tengo aquí la de 37 y medio que es la más grande y aquí la de 36 y medio que es la siguiente entonces esto tenemos que hacer una marca a medio centímetro y a medio centímetro vale y así sabremos dónde va esta pieza y lo mismo con las demás veis me he hecho ahí esas marcas y ahora le voy a echar pegamento a este lomito tened cuidado ahora a la hora de pegarlo que no se os vaya el pegamento para afuera y se os pegue esta parte con ese medio centímetro porque luego si no lo tendréis que arrancar y bueno os puede estropear el proyecto luego en esos medios centímetros le pondré papel decorado pero ahora voy a montar la estructura vale, veis, guiándome con esas marquitas y controlando no torcerme vale, vale y ahora muy importante antes de avanzar si podéis levantáis un poco y borráis esa marca que hemos hecho con el lápiz porque si no eso ya luego no lo vais a poder quitar ahora vamos a hacer lo mismo con las otras dos piezas que nos quedan vale, pues ahora ya tengo lo que es la estructura montada vale y me voy a poner a vaciar como os he dicho antes todos estos marquitos vale, los 16 marcos y nos vemos ahora para terminar de montar lo que es la estructura interna pues ya tengo por aquí todos los marquitos hechos con con plantate y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlos a la estructura entonces lo dicho el alto y el largo es al ras lo que vamos a hacer es echar esto es lo único que es importante y que hay que tener en cuenta a la hora de pegar los marcos, vale el pegamento se echa en forma de U con echando una línea de pegamento finita a los lados y abajo y arriba lo dejamos abierto porque es por donde vamos a meter la foto vale así entonces para que esto no se expanda muchísimo le paso el dedo y así puedo controlar yo hacia donde va el pegamento así y ahora vamos a pegarlo en su sitio no os recomiendo hacer esto con cinta de doble cara a no ser que sea una cinta muy 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 finita porque si no pues os vais a comer el centímetro este que hay para meter la foto vale así entonces esto va a quedar así y por aquí tengo este papel que más o menos es de 10x15 vale entonces esto entrará por aquí la foto entrará por aquí y me he dejado aquí un margen que no está pegado tanto a los lados como abajo a ver si consigo que lo veáis vale así para meter un poquito la foto vale esos márgenes blancos con las que lo voy a imprimir pues van a entrar por los lados y un poquito por abajo entonces voy a poner esto voy a poner todos estos marcos en su sitio y ya tendremos la estructura interior hecha vale pues ahora que ya tengo forrado todo el interior simplemente me queda unir mi estructura interior a la exterior y la voy a pegar aquí bien de pegamento al lomo centradito de arriba y de abajo porque vais a ver que no llega osea es más pequeño vale que nuestro lomo entonces bien de pegamento aquí uy que se va volando y lo pegamos bien centradito tenemos que tener cuidado con la primera página y con la última para que no para que no lo mismo para que no se pegue con las tapas y se acabe estropeando y quede más sucio el proyecto vale ya sabéis que yo levanto las tapas esto es un poco para mí siempre es un poco difícil de grabar porque levanto las tapas las sujeto de vueltas hasta que me gusta donde queda lo voy a dejar secando ahí y voy a poner un post-it en la foto y voy a decorar vale que lo que he hecho ha sido troquelarme unas cuantas flores de plantate y tengo los die cuts por aquí también así que seguro que nos queda algo bonito ah vale no me he dado cuenta pero ahora ya le podemos poner la pieza del lomo vale ya la podemos poner ahí Bueno, por aquí os enseño la decoración principal de la portada, lomo y demás Que son todas estas flores troqueladas y hojitas troqueladas de los restos de papel que tengo Con este troquel, que para mí es uno de los mejores troqueles que hay No tiene nada que ver con el de té ni nada Yo soy un amante de las flores, de las ramas y demás Y este es uno de los que más útiles me resulta para decorar proyectos Porque veis que tiene esta ramita mucho más ancha y luego tiene esta que es un corte súper finito Entonces la puedes poner así, la puedes poner una encima de otra Bueno, que enseguida te hace un apaño Luego hay una hoja que lo que hace es embosar una de las pequeñitas Y otra simplemente te corta la figura pequeña y ya está Y luego nada, podéis hacer flores de varias capas Por aquí flores más sencillas Solamente lo que es coger un troquel, ponerle el puntito y ya está Y luego estas que son más grandes las he hecho poniendo unas capas encima de otras Entonces es un troquel que no tiene mil piezas y que al final te aburres de troquelar Y dejas de utilizarlo y es súper rápido de utilizar y súper fácil Entonces pues os cuento que la verdad es que es un troquel 10 Voy a haceros una especie de portada provisional Y en el siguiente clip, que ya estará el proyecto terminado Pues veréis como ha quedado ya con título y todo, ¿vale? Podríais utilizar un título de los Puffy perfectamente Pero yo en este caso quiero utilizar uno de madera que tengo en el local Porque le pega muy bien para lo que es este encargo Pero vamos, que con los Puffy que tenéis en la colección También os quedaría súper bonito Así que nada, voy a ver, voy a jugar un poco a ver cómo puede quedar la portada Y os enseño la provisional y ya en el siguiente clip el proyecto final Vale, yo creo que esto más o menos lo voy a dejar así Entonces, me voy a hacer una foto Y cuando ya tenga todo terminado con el título Que yo creo que lo pondré por aquí porque es así Vale, pues ya os haré un pase final del exterior, del interior Antes de ponerle las fotos y dárselo a la chica que me lo ha encargado Así que nada, espero que hayáis disfrutado del tutorial Que al final es lo importante y que os haya servido Pues bueno, para ver esta estructura Que ya veis que es muy sencilla Pero para hacer un regalo de unas cuantas fotos así en grande Pues es muy resultón Y nada, que nos vemos en el siguiente clip ya con el pase final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!